Los templarios vigilarán mientras te infiltras con los acechadores en el templo. Que la sombra de Tazadar te oculte, amigo mío. Despertar del mal en campaña, murmullos de muerte. Una cosa curiosa, antes de decirlo, es que este logro ya me aparecía logrado incluso antes de jugar esta misión. Así que no entiendo por qué aparece así. Si era algún bug o alguna cosa así. Después tenemos Fiela de Sakuras. Mata 20 unidades con la habilidad golpe sombría de ceratón durante la misión al despertar del mal. Supongo que no será difícil. Y luego después tenemos a Uno con las sombras. No pierdas unidades antes de destruir el catalizador de vacío durante la misión al despertar del mal en dificultad normal. Este ya puede ser más complicado, pero bueno. Como ya os digo, esta misión tiene pinta de ser como la primera de las profecías de Ceratul. Si no habéis jugado y de eso, pues bueno, tenéis que ir a la playlist de Starcraft 2 en South Liberty y ahí veréis la misión. Así que bueno, vamos a iniciar la campaña. Gran señor, los intrusos han entrado en el templo. ¡Pero pronto estarán aquí! Sellad la entrada. Contactaré con el Amon. Lo que la cuchilla de Amon desee. Ceratul, los Baldarín están contraatacando. Los híbridos luchan contra nuestras fuerzas. ¿Has podido llegar al templo? Así es, pero la entrada está sellada. Parece que los Baldarín esperan una invasión. Mis templarios se enfrentan al enemigo. Tendrás que continuar sin ayuda. Intentaré seguir tus movimientos. Terreros, debemos seguir el destino de nuestra galaxia. Depende de ello. Y al fin, la misión de descontrolamos. Ceratul. Soy la voz del Eclipse. Borraré los demonios de... Siempre hay que guardar antes. Ven, Arudín Razagal. Te diriges a mí. No tienen miedo a los detectores. Bueno, tienen eso. Cumplir. ¡Enviad a estos profanadores al vacío! Campos de fuerza. Tendremos que usar la traslación. Shosak Mok Nul. Al servicio de ellos. Corbeta el honor. Libertad de pertenecer. Gloria para los primogéritos. Ayur, me redimiré. Ese cañón de fotones revelará mi presencia. Pero si lo envuelvo con mi armadura de vacío, nos protegeremos de sus ataques. Arudín Razagal. No debemos dudar. Necesitas. Borraré los demonios. Hágase. Mi carga es a mi pesada. Soy el corazón de las... Te diriges a mí. Ven, Arudín Razagal. Soy la voz de ti. Me recibiré. Cumpliré con mi deber. El vacío es... Mierda. Esa es la única misión de esta campaña. Es que me da a 60 FPS. Curioso. Al servicio de Ayur. Ayur será restaurado. Shosak Mok Nul. Bueno, ya no hay que ir. De aquí arriba. Ven, Arudín Razagal. Un inmortal bastará con un golpe sombrío. Mátalo, rápido. Antes de que acabe con tus acechadores. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. Mi lealdad te pertenece. Gloria para los primogénitos. Pacarones. Somos uno con el sol. Muy bien. La hora de la verdad Impregante Será como tú dirás Te diriges a mí No debemos dudar Ven, Arudín, la Seagal Los Taldarim han construido cañones antiaéreos en las defensas del templo Destruyelos, Teratur Te mandaré refuerzos Refuerzos, eso me gusta Mi carga es muy pesada ¿Qué refuerzos son esos? Mi carga es muy pesada Cumpliré con mi deber Ven, Arudín, la Seagal Pues ya está, así de fácil Ayur será restaurado Subtas salado Ven, Arudín, la Seagal Al servicio de Ayur Gloria para los primogénitos Ven, Arudín, la Seagal No hay agena Te diriges a mí La realidad te pertenece No debemos dudar Ven, Arudín, la Seagal Bien hecho Te estoy mandando refuerzos Borraré los demonios del pasado Estoy aquí en las hombros Obre el vacío Soy el corazón de las... Shazak Mok Nul Somos un Mok Mi carga es muy pesada Subtas salado Un individuo Mi golpe sombrío Será tu final Abominación Oh, quedarse quietos ¿Cómo ordena el honor? Si, lo sé Yo tampoco me lo creo Si estoy eso No me va a ver el híbrido Que yo sepa Esos híbridos no son invisibles Así que vamos a hacer la prueba Al servicio de Ayur Ven, Arudín, la Seagal Percibo un observador Más adelante Revelará mi presencia Deberíamos esquivarlo Debemos dudar De la muerte Arudín, la Seagal Subtas salado Ahí está el observador Y la cosa que se puede cargar Son estos amigos De aquí Pero no se mueve Ayur será restaurado Se puede hacer un poco antes Ven, Arudín, la Seagal Gloria para... Mi carga es muy pesada ¿Cómo ordena el honor? Bien Aquí es cuando se complica la troca Porque... A ver cómo destruyo eso Borraré los demonios del pasado Necesitas mi sabid... Te diré Soy la... Verde Soy el corazón Borraré El vacío es frío Somos uno con las sombras Será cumplir No... No... No me salió bien No me salió bien Borraré los demonios del pasado Cuando le sienten No se mueve Ahora lo entiendo todo No te ataques, quédate quieto. Soy el corazón de las tinieblas. Obedezco. Soy la voluntad de Eclipse. Me retiro. Quédate a buscar. Ven, Arud, ya sé tu voluntad. Mi carga es muy pesada. ¿Te diriges a mí? ¿Cómo ordena el honor? Ya lo digo, aquí es ensayo y error. Al servicio de Ayor. Longas para los primogénitos. Cumpliré con mi tener. Yotas, Salud. Validado. En Nabarudín soy el corazón de las tinieblas. Avanzamos y borraré los demonios del pasado Hay un anteaerio ahí, pero no sé cómo llegar. Los negacín no deben avanzar más. No, Udar. Mayur será restaurado. Mi lealdad de perderte. Ven. No debemos dudar. Subtash Shalok. ¿Cómo ordena el honor? Ven. Los negacín no deben avanzar más. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Mi carga es muy pesada. No ya para los primogénitos. Agoní, soy el corazón de las piedras. Mayur, ¿te diriges a mí? Creo que hay otro cañón de Aldarín. Más adelante. Muy pesada. Lo de antes. extremo. El servicio que llevan. Mi lealdad de pertenece. Será restaurado. Ayur será restaurado. Provide un emarco. Suécte. En Eclipse, borraré los demonios. El vacío es mí. Avancé sin fusión. De la punta. Vámonos. Obrisco. Por más. Será como tú. Veo que has destruido otro cañón. Bien hecho. Los refuerzos están en camino. Oh. Muy interesante. Mika, hágase tú. Por aquí a tú. Somos unánimes. Esto me va a facilitar mucho las cosas. Borraré los demonios del pasado. Por aquí abajo no se puede acceder, ¿no? No. Bueno, supongo que será más adelante. Bayur será su y el corazón. Te diriges a mí. Y en la forma. Mer. Somos la luz del cara. Borraré los demonios del pasado. Este nicho da a la cámara central. Ahí es donde debe estar ocultándose Malash. Fortador de la verdad. Los terrans han fracasado y han conducido a los intrusos hasta aquí. La gran obra peligra. Abandona tu miedo, Kalash. La redención se acerca. Pronto tú y él se dejará de sufrir. Prepara a tu gente para la guerra y espera mis órdenes. Así se hará. Los Taldarín siguen a Ammon a la guerra. Es demasiado tarde. Todavía queda esperanza, Cerratul. Es el dispositivo. Los Taldarín lo utilizan para comunicarse con Ammon. Sí. Si lo destruimos, retrasaremos a las tropas de Ammon. Lo suficiente para avisar a Artanis. Me encargaré de ello. El Pregado Técnico está cerca. Encontradlo. Me redimiré. El catálogo de hacía. Uy, estaba muy lejos. Ya hacía yo que se quedara más en todo. Ha sido pronto. Nos saltaremos con toda la seguridad. Cerratul. Mi carga es muy pesante. ¿Te diriges a mí? Mi carga es muy pesante. Necesitas mis... Necesitas mis... Seosak Moknul. Mi lealdad hace... Los elegidos caen sobre ti. Los primeros... Mierda. No. 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 No! No. 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 Vale. Subtas, señor. Mi lealtad. Mi carga es muy pesada. Shosk, Bokmul. Ayur será restaurado. Ven, Arudín, la Sebal. ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo ordena el honor? Este debería ser el último cañón de Aldarín. Los primogénitos. Cumpliré con mi papel. ¿Cómo ordena el honor? ¡Quieto ahí! No debemos dudar. Subtas, señor. Mi lealtad te pertenece. Al servicio de Ayur. No debemos dudar. Ven, Arudín, la Sebal. Ven, Arudín, la Sebal. Cumpliré con mi deber. Mi lealtad te pertenece. Mi labor. El vacío es frío. Muy bien. La hora de la verdad. Mi carga. Necesito. Mi esperanza. Un gran esfuerzo. Por ahora. Verá. Muy inteligente. Te diriges a mí. Todos los cañones de partículas han sido destruidos Demando nuestras últimas tropas disponibles Luchad por o no, hermanos Me redimiré Borraré los demonios del pasado Y aquí voy a Zeratul a explorar un poco Lo que haya Creo que esto se puede apañar solo Zeratul Pasado No debemos dudar El segundo sería la cosa esta y por último ya eso Me redimiré Los llamados primogénitos Cumpliré con mi deber Te diriges a mí Mi carga es muy pesada Te diriges a mí Al servicio de Ayur Ya no ha matado a uno No 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 debemos dudar Al servicio de Ayur Cumpliré con mi deber ¿Cómo ordena el honor? Te voy a pagar los primogénitos Ayur será restaurado Ese ya tenía más Milead Te pertenece Subtás Salok Me redimiré Milead Mi carga es muy pesada Me redimiré Un gran poder fluye en este lugar Es como si el templo estuviera directamente conectado con el vacío Por fin Por fin nos hemos arrinconado Nerathim Aldarim El verdadero dios exige su muerte No le falléis Te diriges a mí No debemos dudar No debemos dudar Al servicio de Ayur Bueno Y no es que esperan a Uwe Un volet y autum Olog Natal En paro Pásala Borraré Los demonios del pasado No debemos dudar No, tú Zerator encárgate Vosotros meteos ahí Vamos a hacer Una Estrategia Te diriges a mí Me levanta a Uwe La sebal A ver cómo empieza A ver cómo empieza Vale Vale No, 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 no Te la tú No mueras No mueras No mueras No mueras Esto está muy mal Creo que tiene altas probabilidades de morir Vale Espérate un momento No No debemos dudar Todo ordena el honor No corres, hijoputa Gloria para los primogénitos Bueno Quedaos ahí Se acabó Amon ya no puede seguir guiando A los tallarín Está ocurriendo algo Detecto una importante fluctuación de las energías del vacío Ceratune La piedra es la clave de vuestra esperanza Asadar No es posible Vales He recibido una visión del más allá La clave de nuestra salvación La clave de vuestra salvación Soy yo Dejad que vuestro sufrimiento llegue a su fin Amon está destruyendo el templo Debo salir de inmediato Coño, pensaba que había acabado eso Me repite Mis guerreros y yo hemos conseguido entrar Estamos reteniendo a los tallarín Reúnete con nosotros Rápido Ya vamos Ya voy Dios, Dios Perdón que no me entretenga Pero es que esto se va a derrumbar Para los pequeños ratos Este paso está colapsado Debo encontrar otra salida Rápido Abandonad esa inutilizada Por prolongar el sufrimiento De vuestra existencia Bendinos Dejad de osir Me canto No te muevas de ahí Bueno la cosa está más calmada Por donde coño voy Venga, no mueras hombre Debe otra forma Venga Rápido Cuéntame Gerarda lo que ha ocurrido Ares, nuestro pueblo Nunca podrá pagarte esta deuda Por ayuda Venga No me jodas Pon una unidad perdida Bueno, me da igual La cuestión es que me he pasado esta misión En portal Así que bueno Ya hemos acabado este pequeño prólogo Y bueno Os dejo con el final Y nos vemos en la siguiente Misión que ya será de la campaña De Legacy of the Void Así que Estad atentos Al fin La profecía se ha arreglado por completo Por medio de un gran sacrificio Nos llega la esperanza Una visión de los Shelnaga Que puede ayudarnos a evitar la devastación Eterna Ahora Debo volver con mi gente No entenderán mis acciones Pero me someteré a su juicio Y haré que comprendan Pues solo Artanis El joven jerarca de los protos Puede Unir a las facciones dispersas Antes de que la ira de Amon Se extienda por toda la galaxia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!